Hola, hola. Aquí quiero mostrarles este amiguito que me encontré aquí. Un gusano cornudo del tomate. Se le llama cornudo por el cuerno ese que tiene allí al final que se puede apreciar. Que a veces pareciera que esa parte fue a la cabeza, pero no, ese es el extremo en la cola. Mírenlo cómo come. Mírenlo, todavía está comiendo y ahora dice que le dio pena y se está escondiendo. Este señor me ha destruido una planta de pimentón bien frondosa en prácticamente unas cuatro horas. Porque al mediodía vine a regar la planta y estaba bien, bien frondosa. Y unas cuatro o cinco horas después, miren cómo me la ha dejado. Deja de ser bello. Realmente es hermoso. Pero así como es de bello y hermoso, así es de dañino.